Nadie baila mi hija ni suerte ni dice, no me rieces nada Nadie me enero No vuelvas a ponerte otra vez, en el vestido rojo A ver el que tiene el salario de números Están solicitando números aquí en el escenario A ver el amigo que está ahí con los numeritos para el potro Están solicitando números aquí al lado de la cabina de transmisión ¡Arriba!